Me he cogido la ulti eh Aquí, aquí Ahí está, ahí está, ahí está, fiebra Te lanza eh, uno por uno te lanza Pégale, pégale, que no se cure Que se cure con los dobles Pégale, que flipa eh Buenas, que tal, como estas, yo soy Pezu OTP Azir, y nada, en este canal vas a encontrar Contenido de League of Legends, amo a este campeón Incluso lo llevo tatuado en el brazo Y deciros que podéis seguirme En redes sociales, tanto en Twitter, Pezulol O en Twitch, que hago Directos diarios, o en Youtube Vale, simplemente buscáis Pezu Y ahí vais a tener todo mi contenido Y sobre todo seguirme por Twitter, porque es donde Te aviso de todo, así que nada Deciros que disfrutéis muchísimo de mi contenido De mis vídeos, de mis directos Un besito, y encantado De teneros aquí conmigo Un abrazo Que las arenas de Surima permanezcan Bajo nuestros pies Soy la visión de Surima Los Emperadores Nunca venen A ver esos guantes Ah, que no tenéis guantes Bueno, claro Aquí se viene a luchar a muerte Y aquí se viene a hacer Más users Buah, yo voy al ajo eh Yo también, porque voy a ir Full Velocidad de Ataque ¿Qué es esto? Al lío Era, Eldar el primero Madre mía, el desigote Hay que pillar eso Adiós, 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 Adiós No Me dijiste que estaba muerto, le gana eh Si lo afiaga le gana Qué buena Gana eh, le gana con el ciego Uuuuh 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 A ver quién gana de los otros El Iber con el Karim Era evidente que gana el Iber con el Karim Loco Llevo Electro Q eh Así que he pegado a tope, tengo Electro Q y... Y... Irrupción de fase Uuuuh 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 Si viene el Icarim, lo paro con la G. Dale, Icarim, dale, Icarim, dale, Icarim. Te llevo el otro Q. Dale, dale, dale. Vamos a otro. Vamos a otro. Esto no lo pueden ganar. Ahora es. Lo ralentizo. Lo pillo por otro lado, eh. Sí, 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 está muerto. Ahí está. Ahí está, para otro lado. Aga, agafa, agafa. Está muerto, está muerto. ¿Quién coño tenés el otro Q. Yo, yo. Yo llevo el otro Q. Te lo he dicho. Yo también. Tú te metes en el otro Q. ¿Eh? ¿Qué botas, tío? Yo voy a pillar. Yo lo también hago. Me hace berserker, eh. Me hace full velocidad aquí. Y el zumito de poder. Me lo voy a pillar también. Me ha pillado el zumito, en verdad. Yo sí me lo tomo. Pero me lo guardo, no me lo tomo ahora. No, sí me lo tomo. Ah, me sé, se ha activado solo. La Fiora va a tanque, eh. Hay que pegarle a Arsila. Muerte de mis palabras. Que lleva a Garra de la inmortal la Fiora, eh. Arsila, Arsila, Arsila. Vale, ahora la otra. Está muerto. No se va ya. Ya no se va. Juego en Muro. No se va, que le tengo. No, no le tengo por otro muro yo, para que no se pueda mover. La tengo por otro muro, para que no se pueda mover, loco. Mr. Raya. No se va a buguear, no se puede mover ahí, comprando en el muro. No va que esto es muy chico. Vale. Ahora hago... Me hago Divina y me hago Trinidad. Trinidad, ¿no? Sí, Trinidad. Trinidad, Trinidad. Mira. Mira Trinidad. Mira lo que pego, mira. Mira la Bucilla con la que pego. Y todavía no me he hecho ese ataque. Hoy me he hecho el juego de Luren, eh. Para pegar a Occión de primero. Para hacer... ¡Papá! Tú imagínate, el Trinidad pegando rápido y con Electro Q. Y la Ojo al Rey me ha dado a esa también. Lo próximo que vamos a cojo al Rey. Lo mismo, eh. El Karim full. Pon un seda y el Karim full. Ha puesto Margarita, eh. Vamos a coger eso. Aguanta, aguanta que se venga el círculo y se muera Margarita, eh. Ahí pongo el muro. Ya está, ya está. Ya está. Ya está. Está muerto. Margarita. Vale. ¿Es okay? Vale. Pégate tú con Margarita. Yo me pego con este. Está muerto. Me baja. Saca otra vez Margarita. ¡Gracias, hombre! Yo estimo de la Munchuato, eh. Vale. Tío, montaña, no proceder. Incluye más daño al enemigo cuando más rápido que ellos sea. O sea, este, que tengo W. Y me da velocidad de movimiento. Y además tengo reducción de fase. Lo mismo, Sila. Vámonos. Me he cogido la ulti, eh. Aquí, aquí. Ahí está, ahí está, ahí está. Tierra, tierra. Vamos a callar al otro. Te lanza, eh. Uno por otro, la lanza. Confía. Pégale, pégale. Que no se cure. Se cure con los W. Esta es el pego de emoción que flipa, eh. Buenísima. Fokoro. Vale. Escúchame. Me hago velocidad de ataque o me hago el baile de la muerte? Que no lo daño. Yo qué sé. Me bajo hoja al rey, tío. Me hago hoja al rey. Me hago hoja al rey. Sí, sí. Me hago hoja al rey. Mi ulti, me aloja al rey, lo bajo del tirón. Porque ahora nos va a tocar contra el segundario, eh. Es que nos brotee. Nada, por eso me bajo hoja al rey. Mi ulti, que le baja la armadura. Me aloja al rey. Lo tenemos que bajar como Kiko. Todavía nos hemos perdido, eh. Hombre, somos pro. Cuidado que no te vea el logo suyo, eh. Pónsate ahí. El Dario por aquí. Dale, dale. Al Dario, al Dario, al Dario. Me mato. Vete pa trager, no te va a meterse. Vete pa trager. Yo me lo hago yo solo. Pero está muerto, está muerto. Mato. Eje. Uy. Está bien estimo que a porada, eh. Sí. Y con un trull del lado. No te pongas mi simple cerdo. Jajaja. Cuidado. Margarita detienes. Nooo. Estoy viendo lo de la Fiora y el Ivenma gana. Gana la Fiora. Gana la Fiora. Claro, si va tanque. La Fiora tiene guerra del inmortal. Madre mía. Por eso me choja el rey, ¿no? ¿Qué me hago, Diego? ¿Qué me hago, me hago? ¿Me hago el Atma? Yo me he chorrado, ¿no? Se está la muerte. Este va es la muerte. Madre mía, que poco, que poco. Veis la muerte. Tiene una muy bella que no te hará una. Y de último mago, al Atma. Para el cien. Si, juanito. El Karim, eh Fonsatra y el Karim ¿No vamos a esto? Ya te ha quedado sin margarita Está ahí la Samira, ¿no? Aquí, aquí Ahora La Karim, eh De una, de una La Samira, la Samira me baja, tío Me ha bajado la Samira Así la Samira la que me ha bajado, tío No me ha bajado, yo me ha bajado la Samira Mira, ahora soy grande Yo creo que esto no Para quitar curaciones, ¿sabes? Hostia, ahora tenemos que ver espectador Y quien gane contra nosotros Puede ser Mira, el Dary se ha pillado como yo Se ha pillado de golea La protección sea con ti Ah, la Ever solo tiene a la Forculo con el Con la Margarita Además, la Ever se ha comprado El Ever se ha comprado el amuleto Solo tiene a la Forculo con Margarita y ya está Si, que el Algarin empuje, pero el Algarin no sabe jugarlo Si hay alito Algarin solo sale corriendo y ya está El Algarin estaba muerto El Algarin está en primer al live y la hacer por ti en el La famosa, famosa El Algarin Como en todos los herines Algarin 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 Te ha damos contra ellos dos, eh Madre Cuidate contra ellos dos, mira hasta el Asma Algarin 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 Madre A ver la bull que lleva ese Y la bull que lleva ese Vale Ahora cuando me cambio la bota me pongo la Davy Ya sabes, juego con el Dario, eh Nos bajamos el Dario y ese es una cera puta mierda Dale, dale, dale Dale, dale Casi lo bajo tío Te mueres, tu y yo contrae Tú contrae Puede, puede, puede Sigue, sigue, sigue Claro que puedo, como que lo reviento, eh Le prendo el culo Le prendo el culo Buenísimo Le prendo los ETs, eh La misma, eh La misma Yo me sacrifico Yo me sacrifico y Y le tiramos Me hago un Kraken Cuatro a las demasiado No lo se Este es mi Kraken Se han hecho fuerza de la naturaleza, toca hacerme un Void Ahí se me va apuntando, eh Se acabó el descanso ¡Hora de los coñetazos! Ahí no me puedo comprar los Gatos, tío Puto en la puta Hay que pillar esa flota, no, no La flota, tío Vale Vale Vete, vete Vale, al Garen A mi no me pilla A mi no me pilla A, al Darius A mi no me pilla No es que tengo la ulti antiguo alecí, ahora No es que tengo la ulti antiguo alecí, ahora No es que tengo la ulti antiguo alecí Veiellí ¡Cueso! Bespi ¡Moderye! Ahora sirve a Surima